El otro que dice las cosas técnicas y el otro que dice las cosas graciosas. Sí. Vale, pues es que le hagas eso. Vale, pues hay dos graciosos. Tenemos un problema. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor musical. Adelante. Si te acercas un poco al micro, igual sí. Fíjate en los niveles de audio, ¿vale? Sí. Vale, pues acércate un poquito más al micro. Que no muerda. Joder, John Giddling. Sí, empezamos aquí una partida entre Anthony, también conocido como Black Loner, y Gafte, Mainz, Papp y Jink, respectivamente, de Euskadi, ambos jugadores formidables. Y vemos aquí como Anthony está empezando a... Se la ha comentado un poco. No se la come porque la tira. Se come la siguiente que le tira. Necesito ponerle un gorrito a Papp. Está jugando con... ¿Este creo? No. No sé con cuáles. Gastea mientras tanto por fracciones aquí. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Predator? Veo una victoria bastante por parte del Johnny, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo, como Main Heavis, puedo confirmar y confirmo que nunca se ha perdido una partida hasta que sale el Se Acabó en Panta. Yo también, ¿sabes? Quiero decir... No sé, tengo miedo. Yo solo quiero que gane. Pues mira, ya está. Podemos un igualado en el marcador. Sí que es cierto que Anthony tiene un poco más de ventaja con un 62% que va en aumento. Pero es pago. Es que no necesita ni tanto porcentaje para matar. Y encima puede quimpear a Young Link. Puede hacerle un Shield Break, un Rest. Puede hacerle de todo. ¿Los nombres de arriba es donde están? ¿Están mal? No, los de abajo son nombres que se han puesto distintos. Pero son los pago. Yo apoyo Agapte, entonces, 100%. Cance, tú puedes. Eso está peor. Hay que tener favoritismos, amigo mío. No es favoritismo, es... Es fe, es fe. 99% fe, 1% probabilidad. Sí, quién sabe. Los dos son jugadores muy buenos. Cualquiera de los dos podría ganar. Ambos conocen muy bien a sus personajes. Ambos conocen muy bien el personaje del otro. Y vemos aquí que... Tenemos aquí que Anthony cuenta con un poquito de ventaja. 136 en porcentaje de pub. Y ese Nerve no va a ser suficiente. Buenísima de ahí por parte de Gapte. Cuidadito con esa bomba, pero se le quita de encima a ese ya un Link con un Nerve, un Dash Attack. Cuidado que está yendo a por la kill. Ese Nerve a tomar por viento. Pincha ese puto globo, Link. No es tan fácil como parece a veces ese globo. A veces es de acero, ¿sabes? ¿Acero? ¿No? Acero, el que se ha comido de esa espada. Claro, como es un Pokémon tipo Adam. Es divilar a cero de la espada de Jhin. Es sencillo en lo que tiene, ¿no? Pero si entramos, de hecho, si entramos en UV, sin stats, yo creo que haría a Jhin. Jhin solo tiene mucha velocidad. No tiene tanto ataque ni ataque especial. Mucho cuidado con Pan. Está esguardeando como un campeón. Ese es más. Que no se lo lleva por un poquito. Cuidado que va a correr yo. Liii. Cuidado, le deja la bomba ahí de regalito. Se esconde detrás de ella. Le tira un menac, le tira una flecha. Se lo quita de encima con ese NER. Aterriza. Cuidadito con ese Api. Cuidadito, cuidadito, que esto puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Cuidadito con ese PEN. Se lo va a llevar. Y el globo acabó en miopano. Mi parte favorita fue cuando dijo, es hora del globo y se globeó encima de Adam. Ese globo globeó al maldito globo. Pues 1-0 en el marcador en favor de Gafze. Vamos a ver cómo se desenvuelve el resto de la partida. Iglesias, voy. Vamos a ver si por algún casual Anthony cambiará a Samus por lo que sea. O si... Un poquito de agua, se tranquiliza. Yo creo que va a mentalizar si vamos a buscar otra estrategia. ¿Y estrategia? No lo sé. Pero seguro que va a ser interescalado. Vamos a ver qué pasa. Ambos jugadores mantienen personajes. Salvo porque Doth3 se ha cambiado de skill. Así que lo vamos a corregir real fast. Y empezamos con un grab súper rápido en lo que ya un link ha sacado una bomba. Mucho cuidado. De fuerza a tener escudo antes de que explote. Y mientras tanto empieza a tirar proyectiles. Esa muralla casi infranqueable pero por la que Papp ha pasado nadando. Ha intentado ir a por un resto muy pícaro. Pero no ha entrado y vemos como Anthony sigue manteniéndole lejos con esos proyectiles. Dejar ni respirar. No. De eso se trata. Perdona. Perdón, perdón. De eso se trata un poco ya un link. Ablumar al enemigo con proyectiles y subiendo el daño y hacerle el chin-chan con la espada. Y ya está. Chin-chan-chan-chan. Chin-chan-chan-chan. Yo lo único que sé es que... Mucho cuidado en esta bomba. ¡Oh, que rico! Cuidado con ese escudo que está del tamaño de una galletita. Ha ido a por un res muy pillo. Ha ido a por un EF más que va a sacar un porcentaje bastante alto. Hasta 31%. Mételes a bomba por mí. Métesela. Métesela bien adentro la bomba. Por favor, no hagas ese tipo de comentarios. Perdón. Vemos como neutraliza ese boomerang con el backer pero no le ha salvado del otro ataque. Ambos ataques blanquean. Salen volando. Está buscando Anthony unas conversiones. Quiere acabar con ese stock. Mucho cuidado con Papp que está saliendo a buscar la kill. Este EF es más que va a matar de punta a punta. Se le puede escuchar al Tickly hacer Tickly, 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 Tickly. De hecho está jicleando bastante. Este EF es más en alto de la plataforma. Va a matar bastante prontito. Finta bastante mal para Gafce. Pero mucho cuidado porque es Papp. Puede remontar. Es ligerito. Pero solo necesita dormir un par de veces. Es ligerito. Es ligero como un globo. Literalmente. Un globo a punto de ser pinchado. ¡Venga, Link! Mucho cuidado que le estás guardando. Ya está. Es que no puede volver. No puede volver. Ni he intentado recuperarse porque no puede volver de esa. Vamos a ver. Última estante cada jugador. Tanto ni cuenta con un poco de ventaja. Pero no hay que olvidar en ningún momento que estamos hablando de un Papp. Un Papp que sabe muchos convitos a REST. Muchos convitos a REST. Y en algún momento te puede meter un SING como una catedral. Me han costado 5 de las grandes por ti. No me he decepciones. ¿Por qué apuestas? Sin avisarme. Es bueno. Eso. Cuidado que está empezando Gafze a sacar porcentaje poco a poco. Le da un toquecito. Le da otro. Anthony está intentando acabar con esa stock. No es capaz. Está gualeando con proyectiles. Sale un poco. Ese boomerang travieso. Le consume un salto. Tiene una bomba preparada. Tiene una bomba preparada. Se la tira. Le pega con un bonito downer. Le tira flecha. Le tira otra. Cuidadito con ese grave F-throw. Gafze está esperando a ver qué es lo que hace en su contrincante. Está buscando ya esa kill de REST. Está buscándola. Lo puedo sentir en su mirada. Está desesperado. Él sabe que no va a ganar. Pero lo intenta. Sacadita. Cuidadito con ese nerf. Esa patada la carga del diablo. Quedan 1 a 1. 1 a 1 en el marcador. Quien quiera que gane tiene que ganar dos partidas más. Podemos llegar a un máximo de cinco partidas. Que están siendo bastante impresionantes. Yo no sé contar hasta tanto. Es difícil, pero te acostumbras. Escreve. Esta es la primera base de esta, ¿verdad? Estás muy desperfectado. ¿Que si yo qué? Nada, nada. Bueno. Vamos a ver. Tercera partida del set. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Empezamos con un poquito de presión por parte de Gabce. Cuidadito con ese escudo que se haya tamaño la casito. Está metiendo muchísimo daño Anthony con este Jaunin. Está metiendo ahí una flecha, un humberán, una bomba, un zapato. Que los dos tienen escuditos enanos, 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 enanos. Tanto como el iceberg después del calentamiento global. Eso. Eso mismo. Niños, no tienes la basura en las calles, por favor. Niños, reciclado. Vemos cómo intenta ir ahí con un down el travieso para sacar daño, tirarla hacia arriba y cortar. Hacer un poco de juggling. Pero no ha colado. Están los dos jugadores tanteándose bastante. Y consigue. Lo empala desde arriba. Peta ese globo. Lo manda a la estratosfera. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Si este juego fuera realista, habríamos visto una escena de lo más gore. Sí, gracias a Dios que no. Hemos visto también que Gafze ha logrado limpear a Anthony. Y están los porcentajes más o menos iguales. Sí que, bueno, ahora se están tanteando, se están metiendo daño uno de uno al otro. Con bitos de bread and butter, pan y mantequilla. ¿Cómo va? A por ese upper, que podría haber combinado a rest. Va por otro que no cuela tampoco. Esta es una verdadera lucha de titanes, amigo mío. Estamos presenciando algo en agudito. Un genio y un ring viendo quién la tiene más grande. Yo creo que la respuesta es ninguna. O sea, la hitbox, digo. O sea, la hitbox. No sé qué estaréis pensando vosotros. Bien, bien, vemos ese backer que manda a Anthony a una situación bastante mala. Mucho cuidado porque se revienta a sí mismo con la bomba. No ha sido suficiente para poder volver porque Gafze ha dicho yo pongo aquí mis pies. Tienes que pasar por ellos. No ha podido. Y vemos cómo se vuelve a abrir camino un poco a esos proyectiles. Un gran flecha, un gran flecha. La espada, pim, pam, tru, tru, pum, pam, pum. Vemos ahí cómo Anthony le saca off stage y le está intentando hacer que no vuelva. Le está empezando a plantar ese campito de minas. Una bombita por allí, una pelicita por allá, otro boomerang. Está ahí sacando toda la tienda. Le está sacando, le está enseñando todo el inventario. De hoy tenemos estos productos, están de temporada. Pero mucho cuidado con Gafze porque no se va a dejar amedrentar. Tiene mucha ventaja. Y ahí creo que ha sido que ha ido a tirar un boomerang o algo. Y este juego a veces dice, ah, que tiras un sidebie off stage. Mala suerte hermano, Blaston. Qué decepción, ¿verdad? Pero bueno. Así es la vida amigos. Un final un pelín anticlimático. No ha sido de mis favoritos. Pero aún tenemos probablemente un par de matches por delante. Tenemos un par de sorpresitas que podrían venirse. Es verdad. Última partida. Todavía Link puede remontar. Ánimo, todos creemos en fin, compañero. No sé por qué te voy a dar para castear. No es procesado. Háblalo natural. Háblalo totalmente natural. Porque no hace falta hacer tanto el show. Simplemente comenta lo que está pasando. No lo puedes. Se me da bastante mal comentar. Lo que esto, porque apenas puedo decir lo que tienes. Pues mira, ahí podemos ver cómo Gaze ha gimpeado a ese Jaulink. No ha podido volver con la recovery. No ha usado bien esa inclinación que le da a Battlefield para poder volver. Y le está metiendo otra vez porcentaje por un tubo a Anthony. Pero no se deja medretar. Él sigue metiendo sus daños, sus tanteos. Y va por ese rest súper grosito. Y le ha costado las dos. Que no se confía el Giggly. Que le va a sacar las castañas al final. Ahí, la espadita, la flechita. Se lo come todo. Está con hambre el Giggly. Sí, tiene un poquito de hambre. Pero hambre de victoria. Los dos tienen un hambre de victoria bastante sublime. Ya la veremos, ya la veremos. Cuidadito esa bomba que le pilla en el sink. No se deja medretar. Empieza a entrar con esos pies por delante. Le mete bastante porcentaje a Anthony. Y sigue, cuidado con ese dash attack. No deja ni respirar el maldito Giggly. Cuidadito con ese Fer. Cuidadito con ese Fer. Que se va a llevar otro stock más. Maldito Giggly, vamos a un MTT con una buena de tu tamaño. Mucho cuidado aquí. Mucho cuidado aquí. Porque Anthony puede escapar esto. Se le puede escapar el torneo. Porque estamos en losers. Si pierde aquí, se acabó el sueño para él. Tendrá que esperar al siguiente torneo. Y este es el último torneo del año hasta donde yo sé. No creo que eso haga ningún más. Mierda, es verdad. Mucho cuidado con ese pie que por ningún motivo mata. Los ataques disparan. Ninguna cierta. Este rest que no va a matar. Pero le va a ir metiendo mucho daño. Se come un pan y se ve el 22%. Este está cerca de terminarse, señores. Este está al rojo vivo. A la patada lateral. Mucho cuidado ahí que va por el campeo final. Mucho cuidado con ese nerd. Que le manda a una muy mala posición. Y ese Fer se lo lleva. Se acabó el set. Lo ha encerrado vivo. Vale, yo me voy a ir ahora porque me reclaman. Y os dejo con golo.